abogado Iván Moreta, que es candidato a la Asamblea Nacional por el distrito número cuatro en representación de la Alianza Centro Democrático que auspicia la candidatura del señor que anda fumando porros por ahí, el señor Yantopik. Bienvenido, abogado Iván Moreta, gracias por estar acá en los micrófonos de Radio La Calle. Está apagado su micrófono. Bueno, ahí, tal vez. Vamos ahí. Ahí está, perfecto. Buenos días Edison, buenos días Natalie, realmente un placer estar con ustedes, compartir este diálogo con Radio La Calle y el noticiero La Ventana. Gracias abogado por estar con nosotros. Usted sí sabe cuál es la diferencia entre el cannabis y el CBD. Sí, el CBD es una de las sustancias medicinales del cannabis aprobado en los Estados Unidos para varias enfermedades, entre ellas la epilepsia. El THC es la sustancia alucinógena del cannabis. Soy abogado, no médico, pero bueno, hemos un poco investigado qué es lo que ocurrió y qué es realmente lo que Jan Topic consumió en el en el podcast, ¿no? Hay un video aclarativo del dueño del podcast que manifiesta que se trata de un emprendimiento, hay que tomar en cuenta, emprendimiento de él, hay que tomar en cuenta que la última reforma sobre este tema en el Código Orgánico Integral Penal manifiesta la legalidad de el cannabis con fines medicinales. Ok, abogado, le pregunto esto porque, bueno, muchos tenemos nuestra posición, nuestro análisis y nuestro comentario alrededor de la actitud del señor Jan Topic en este medio digital donde decidió prender un porrito, como le llaman popularmente en el barrio. Le pregunto esto porque una de las propuestas del candidato presidencial Topic es justamente combatir a la delincuencia y ese ha sido, digamos, su estandarte y su propuesta primaria y su propuesta más grande alrededor de su campaña electoral. Y en su propuesta, ya como candidato a la asamblea, también plantea el proyecto de ley antivacunas que está justamente relacionado con el crimen organizado, la delincuencia común. No hace ruido y no les hace un flaco favor también a ustedes como candidatos a la asamblea, las actitudes del señor Jan Topic, esta última al menos sucedida en este medio digital. Edison, primero debo yo aclarar con mucha firmeza que nunca en mi vida Iván Moreta ha probado ni por curiosidad algún tipo de droga, es decir, las drogas en mi vida han sido algo muy, muy lejano personalmente, pero algo a lo que se debe combatir como actores sociales, como comunicadores y como políticos. Esto lo digo porque definitivamente hay que aclarar, que ya lo hice, cuál es la diferencia entre el CBD y el THC. El THC es la sustancia alucinógena y lo que Jan Topic pretendió hacer durante este podcast es justamente apoyar el emprendimiento. No sé si la forma fue la adecuada, en todo caso Jan Topic ha pedido las disculpas respectivas, sin embargo, si hay que aclarar que Jan Topic no consumió marihuana en un podcast. Lo que Jan Topic consumió fue este emprendimiento de este creador de contenido, de este personaje digital, que es el CBD con fines medicinales. Partiendo de ahí, definitivamente, pues, el interés de Iván Moreta de llegar a la Asamblea Nacional es justamente proponer la ley antivacunas. En el año 2021, mi querido Edison, se judicializaron tres mil casos de extorsión. En el año 2022 se judicializaron nueve mil casos y solo en enero del año 2023 ya se presentaron solamente judicializados, no los que no se han judicializado, más de mil casos en un solo mes. En otras palabras, el tema de la vacunación extorsiva está creciendo en este país en un trescientos por ciento. ¿De qué se trata el proyecto de ley que propone Iván Moreta en la Asamblea Nacional, que lo hemos denominado la ley antivacunas? Hace pocas semanas atrás se capturaron a doce vacunadores extorsivos en la provincia de Pichincha, fueron presentados ante el juez y el juez los dejó en libertad. Claro, uno dice, bueno, y la actuación de este juez ¿por dónde pasa? ¿Pasa por haber recibido algo? ¿Pasa por amenazas o temor? ¿O pasa porque el juez se volvió loco? No. Lo que pasa es que existe un profundo vacío legal en la legislación, en el marco jurídico ecuatoriano, que no tipifica este tipo de delitos, porque si bien es cierto, se tipifica la extorsión y también se puede tipificar, está tipificada la intimidación, no está tipificada la vacunación extorsiva y la intimidación extorsiva. Para que se dé la extorsión, en el verbo rector de este delito, debe configurarse la apropiación de el patrimonio de la gente. Pero sucede que ahora en esta nueva modalidad, los delincuentes te llaman por teléfono, te entregan panfletos, te visitan, te acosan en las redes, y ese tipo de cosas se convierte en algo que no está tipificado en la ley. ¿Cuál es la idea? Lo mismo que pasa con el secuestro extorsivo, que existe el secuestro, existe la extorsión, vamos a tipificar el delito que es la intimidación extorsiva o la vacunación extorsiva, con penas que van de cinco a diez años. ¿Qué permitirá esta tipificación, mi querido Edison? Permitirá que, pues, los jueces tengan las herramientas, la policía, el sustento, para capturar a esta gente, pero además se les pueda procesar y meter a la cárcel. Por supuesto, habrá toda una normativa alrededor que hable de los agravantes cuando existen personas de carácter vulnerable y que podamos incrementar las penas en un tercio. Además de la obligación de la policía antisecuestros de lograr identificar los IPs, las rutas de las llamadas telefónicas, y hacer un combate real, serio, a estas personas que, de alguna manera, pues, hacen estos actos delictivos. Está bien, Iván. Bastante claro, digamos, cuál es la propuesta que tiene Iván Moreta si llega a la Asamblea Nacional. Tomando en consideración que puede haber una atomización a la interna de la Asamblea y que tal vez ustedes no logren tener una mayoría legislativa, y tomando en consideración el tiempo que van a estar en su curul, entre 15 y 18 meses, más o menos. Un proyecto de ley toma más o menos nueve meses. ¿Considera, Iván Moreta, que es posible poner en debate y que se apruebe este proyecto de ley que impulsa su candidatura, tomando en consideración la posible correlación de fuerzas de la interna de la Asamblea Nacional? Muy buena pregunta, Edison. A ver, vamos a entrar con el proyecto de ley bajo el brazo, para comenzar. Segundo, hay que tomar en cuenta que este tipo de leyes, que este tipo de iniciativas trascienden las brechas ideológicas. Es decir, no puedo concebir yo alguna bancada legislativa que no esté de acuerdo en combatir frontalmente y en llenar este vacío legal que existe dentro del marco jurídico ecuatoriano, y yo pienso que trascendiendo esto, regresando a ver a la gente. Porque, ojo, pues, durante el periodo anterior, durante un gobierno totalmente desastroso, que considero puede ser uno de los peores gobiernos que de la historia del Ecuador, los legisladores no regresaron a ver a la gente, ni el ejecutivo, ni los legisladores. Entonces, en este año, cinco meses de ejercicio que vamos a tener dentro de la Asamblea Nacional, hay tiempo para hacer cosas puntuales y no vender rumbo. Es decir, dejar de ser demagogos y cada legislador, cada bancada, cada corriente, ir con algo específico. El proyecto de ley específico que está proponiendo Iván Moreta son estas reformas. Es correcto lo que acabas de decir, Edison, más o menos se requiere entre ocho a nueve meses. Pues sí, desde el primer día vamos a trabajar en esta reforma muy necesaria para la gente. La gente está cerrando sus negocios a las seis, seis y media de la tarde, por el terror que esto provoca. Otros están cerrando definitivamente sus negocios para proteger su vida y la de su familia, y esto influye económicamente en el impulso del aparato productivo ecuatoriano. Entonces, voy a entrar con el proyecto de ley bajo el brazo y públicamente veremos quiénes van a apoyar esta iniciativa que creo, insisto, debe trascender brechas ideológicas de Edison. Y Nathalie. ¿Qué tal Iván? Nathalie Jiménez le saluda. Ahora, si usted pretende, o este es su punto principal, entrar a la Asamblea, ya más de lograr una correlación de fuerzas en el propio legislativo, también entendamos, y lo que usted mismo mencionó, hay muchos vacíos legales, y también los jueces no cooperan con este tipo de iniciativas. Sin mencionar también que deberían trabajar junto a la Policía Nacional, que el propio señor Fausto Salinas mencionó que comparten las armas y que no están equipados y que desde el 2021 se les está ofreciendo la indumentaria, pero no llega. ¿Cómo se puede aplicar esta ley o cómo se va a empezar a desarrollar si hay vacíos no solo en lo judicial, sino también en las instituciones que deberían velar por la seguridad y para que este tipo de casos no siga escalando como ya escaló? Nathalie, mira, Salinas, el comandante de policía, en la entrevista que hace referencia, dijo claramente, primero que ellos esperan de la Asamblea llenar esto, que de la nueva Asamblea, que llene estos vacíos legales que puedan proteger el trabajo de la policía, dos armas, un arma por cada dos policías. Hace poco tiempo atrás se graduaron miles de policías, una colaboradora mía en mi estudio jurídico, un hermano se graduó y cuando fuimos allá tuvimos que llevarle cobijas y algunos enseres de dotación y esto es vergonzoso, no cierto, unos chalecos y cosas así, esto es vergonzoso. La Policía Nacional está en este momento absolutamente desprotegida, no existe el marco legal, al policía primero le meten preso y luego le averiguan qué fue lo que pasó cuando actúa en defensa, con uso progresivo de la fuerza, y actúa en defensa de la ciudadanía o de su propia vida, ¿no es cierto? Destruyen su vida, destruyen su carrera, porque lógicamente un policía apresado no puede cumplir su trabajo y lo más lógico es que primero le den de baja, de que vive. Entonces, esta ley antivacunas también tomará en cuenta la forma de proteger al policía, ¿no? Con cosas muy claras, ¿cuáles son las cosas claras que se van a incorporar? El revestimiento jurídico que le permitirá cuando un politicía actúa con el uso progresivo de la fuerza que debe tener jurídicamente para, primero, no ser apresado, seguir en sus funciones, y si la fiscalía tiene que hacer algún tipo de investigación, esta investigación se lleve de forma objetiva con el policía en libertad y que estos policías se sientan seguros de usar sus armas de dotación cuando se las provea, porque ha sido una irresponsabilidad absoluta de este gobierno en lo que ha terminado la Policía Nacional, los UPCs, los vehículos, las armas de dotación y todo lo demás. Entonces, la policía debe sentirse absolutamente segura de lo que significa poder actuar en el caso de un enfrentamiento con la delincuencia común y la delincuencia organizada. Iván, a más de esta ley antivacunas, que ya mencionó que puede durar entre ocho y nueve meses, ¿qué otra propuesta le presenta, Iván, a los ecuatorianos para que puedan votar por usted y pueda llegar a la Asamblea Nacional? Hay cosas que dan vergüenza. En la comisión respectiva de la niñez, se encuentran empolvada ya diez años las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Iván Moret es creador y director de la Red Integral de Derecho de Familia, Familia Legal, que protege los actos de violencia a nivel nacional en contra de la mujer y los miembros del núcleo familiar. Y es de un interés absoluto de Iván Moreta ir a quitarle el polvo a esa ley y tramitar, ¿no? Hay cosas importantísimas que se deben ya cerrar diez años. No les interesó porque estas leyes de carácter social que benefician a miles de personas, realmente a muchos políticos no les interesa. Yo creo que es momento de impulsar estas cosas. Yo creo que es momento de cerrar propuestas que pueden beneficiar a los grupos más vulnerables de nuestro país. Es importantísimo que estas reformas, con las observaciones respectivas, se puedan desempolvar y ejecutar en estos nueve meses. Esta reforma ya ha tenido su trámite y es necesario que la legislación en materia de niñez y adolescencia, pues, se modernice, ¿no? Apuntemos hacia la custodia compartida, apuntemos a mejores formas de que los niños reciban sus pensiones alimenticias, protegiendo también los derechos de los padres, por ejemplo, a las visitas de los niños. Problemas sociales en el derecho de familia, en el tema de la niñez y adolescencia, que son puntuales y que hay que dotarle a la legislación ecuatoriana de estos mecanismos modernos que nos permitan avanzar como sociedad. ¿Qué mecanismos podríamos implementar para que la Asamblea decida aprobar esta reforma o esta ley que usted está proponiendo? Bueno, la ley está en la comisión. La ley está en la comisión. Como digo, hay que desempolvarla y lógicamente, mira, yo fui asesor del Consejo de la Judicatura, trabajamos muy duro allí en temas, por ejemplo, como la implementación de los protocolos a la ley de erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres y la familia. Hay que hay que impulsar, por ejemplo, la ejecución de estos protocolos. No puede ser que todavía vivamos en este país con unidades judiciales de violencia o fiscalías de violencia en los que hay una sola puerta de acceso. Hay algo que yo llamo el desistimiento de pasillo. La víctima de violencia intrafamiliar, mientras ingresa por el pasillo hacia la unidad judicial o hasta la fiscalía, es convencida de no poner la denuncia. ¿Qué dicen estos protocolos con los que trabajamos en el Consejo de la Judicatura? Estos protocolos dicen que deben existir dos entradas independientes, la una para la víctima y la otra para el victimario o la victimaria y un hombre víctima, cualquiera del núcleo familiar, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas son importantes, evitar la revictimización de aquellas personas que han sido víctimas de violencia de género. ¿De qué se trata la revictimización? Los puntos o los centros de primera acogida. Usted, cuando es víctima de una violación, de un abuso sexual, de violencia de género, primero tiene que contarle al guardia lo que le pasó para que le dejen entrar. Segundo, tiene que contarle a la señorita de información o recepcionista para que le dé el turno. Tercero, tiene que ir donde el psicólogo. Cuarto, tiene que ir donde el trabajador social. Quinto, tienen que ir donde el médico legista. Y a todos tiene que irles contando y reviviendo nuevamente aquellos actos de terror, de violencia o de abusos sexuales que niñas, adolescentes, mujeres han han vivido. Y eso se llama en cualquier parte del mundo revictimización. Entonces, todas estas cosas que ya están adelantadas en la Asamblea Nacional hay que trabajarlas. Hay que hay que dotarles de 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 respaldo político como para que esto beneficie a la gente y beneficie a las personas que son el pueblo ecuatoriano. Entonces, aquí hay asambleístas y asambleístas, ¿no es cierto? Yo apoyaré dentro de la Asamblea Nacional cualquier iniciativa. Ya 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 digo yo, saltando cualquier brecha ideológica, vamos a apoyar todo lo que sea a favor del pueblo. Cualquier línea ideológica que llegue al poder cuenta con el voto y el respaldo absoluto de Iván Moreta, siempre y cuando también exista el apoyo para impulsar estas estas reformas a la norma, a la ley, que son absolutamente necesarias para proteger la seguridad de 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 la gente con la ley antivacunas y también para dotar de instrumentos modernos en cuanto a la legislación que se refiere a los niños, adolescentes, y también a en contra de la violencia de género. Ok, son las siete de la mañana con cincuenta y un minutos, dialogamos con el abogado Iván Moreta, que es candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático en el distrito número cuatro. En otro plano, ya en un plano, digamos, un poco más personal de análisis, un poco más de por fuera de lo de lo estrictamente político, no que no es que no sea, pero ya no en el ámbito estrictamente político. ¿Qué le impulsó a Iván Moreta a pasar del periodismo a enfrentar ya una posibilidad política real en una candidatura a la Asamblea Nacional? Gracias, Edison. Mira, lo que acabo de decir, yo creo que la Asamblea Nacional le debe mucho al país una aceptación de menos del cuatro por ciento. Es necesario que en este periodo corto de quince meses lleguen los mejores hombres y mujeres y quienes tenemos iniciativas que pueden beneficiar a la sociedad para poder dar un cambio, un cambio radical en cuanto se refiere a a la forma de hacer política en el Ecuador. Y Iván Moreta es una de esas personas, las mejores personas que deben estar en la Asamblea Nacional. ¿Qué le hace pensar o qué le hace autocalificarse de esa manera? Yo no creo o no 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 puedo decir si hay mejores personas que que yo no existen, deben haber, porque los seres humanos tenemos un compendio de de virtudes y de defectos. Yo soy un ser humano como tú, como Natalie, como cualquiera, y lo que sí digo es que yo tengo algo que ofrecer en la Asamblea Nacional. Pero todos tienen muchas cosas que ofrecer, mi mi querido Iván, ahí no hay ninguna diferencia. Lo que pasa, si hay una diferencia, lo que pasa es que yo acabo de plantearles a ustedes una un par de cosas que son reales, concretas, específicas y realizables. Otra gente que está peleando por un curul en la Asamblea Nacional está vendiendo humo, porque cuando se sientan. Y otros están echando. Claro. Unos venden humo y otros están echando humo. Están echando humo y están vendiendo humo, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien se sienta ante un micrófono, ante una cámara o ante un periodista como tú, y te dice que va a solucionar todos los problemas del país en esta nueva Asamblea de un año cinco meses, realmente te está mintiendo, pues, y está mintiendo a la gente. Yo estoy diciendo, Iván Moreta va a entrar a la Asamblea Nacional a aprobar la ley antivacunas y a desempolvar la ley de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y luchar contra y hacer las reformas necesarias para luchar contra la violencia de género. Dotar a los policías de 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 un marco jurídico para que puedan actuar. Y eso va a ser principalmente lo que va a ser Iván Moreta en la Asamblea. Ok, y un poco en el recorrido que ya han podido realizar en este inicio de campaña, ¿cuál es un poco el el sentir de la gente ante el rostro, la imagen de Iván Moreta que ahora salta de los micrófonos y las pantallas a la actividad política? Un poco, ¿qué les dice las encuestas de carne y hueso y las encuestas también virtuales o las otras encuestas que se hayan levantado? ¿Cuáles son esos porcentajes? Bueno, yo participo por el distrito cuatro, que son los cantones de Rumiñahui, Mejía, Cayambe, si son siete, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, los bancos y Puerto Quito. Hemos ya realizado recorridos en el mercado turismo, en Sangolquí, en cada uno de los cantones, el sábado, fin de semana también, y hoy vamos a estar recorriendo también. La aceptación de la gente es increíble. Quizás la gente se siente muy identificada con Iván Moreta, muchos me dicen, mi orientación ideológica es tal, hay una orientación muy fuerte, pero yo voy a votar por usted para asambleísta, señor Moreta, ¿por qué? Porque gracias a los medios de comunicación uno puede entrar y familiarizarse con miles y miles de personas que le escuchan todos los días, que saben cuál es el trabajo, que reconocen su voz, que reconocen su imagen, y es como que existe una enorme familiaridad de la gente con uno. Eso es altamente beneficioso y eso permite que uno pueda tener diálogos con la gente, ¿no? Me fui hace unos días atrás a comprar un refrigerante allá en 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 San Golquí, estuve ahí comprando un refrigerante, la señora dueña del local me dice, vea señor Moreta, yo le escucho, le le veo a través de las redes sociales, yo voy a votar por usted, y me hizo prometer, me hizo levantar la mano, me dijo, levante la mano y prométame que va a cumplir lo de la ley antivacunas. Me contó una historia de terror con lágrimas en los ojos, y esa es un poco la realidad de lo que yo estoy viviendo en 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 los recorridos que hacemos y en los diálogos que mantenemos. Perfecto, y en estos recorridos, en estos diálogos, más o menos para el distrito 4, necesitan entre 40 y 60 mil votos más menos para llegar a ocupar una curul desde este distrito. ¿Están esos números más o menos para Iván Moreta? Sí, estoy completamente seguro que existen los números, hay que trabajar todavía, hay mucha gente que no tiene el conocimiento de que Iván Moreta está de candidato, más o menos para que tú tengas una votación que te permita entrar con holgura, estamos hablando de entre 48 mil y 49 mil votos. La votación se encuentra centrada en el cantón de Rumiñahui, en Mejía y en Cayambe, y en los otros cantones en menor proporción, pero más o menos tú tienes que lograr entre 14 y 15 mil votos en cada una de estas jurisdicciones, y menos votación en las otras, en los otros cantones. Esos votos se los podría alcanzar, por supuesto que sí existe la posibilidad real de llegar, y pues las otras fuerzas políticas, también hay un voto muy disperso, porque hay corrientes ideológicas que se encuentran divididas y tienen varios candidatos propuestos. Ok, y antes de darle paso a mi compañera Nati, que también tiene una pregunta, a mí me surge una duda por lo último que acababas de decir hace un momento, ¿no? Que más allá de la posición ideológica, además la gente te dice que por la calle que van a votar por ti. ¿Cuál es la posición ideológica de Iván Moreta o tiene la misma posición que tiene el candidato presidencial Jantopic, ni de izquierda ni de derecha, nada de bla bla, solo acciones? No, no, yo soy un hombre que tiene una posición ideológica de centro izquierda, claramente definida, más hacia la izquierda que hacia el centro, y mi posición ideológica está enmarcada en el respeto a las libertades, las libertades son fundamentales para cualquier sociedad, pero también a la intervención del Estado, sobre todo en los temas sociales, el control y la intervención del Estado en los temas sociales. No podemos dejar desamparados a los jubilados, no podemos permitir el abuso de la banca o los sistemas financieros, no podemos permitir que las empresas o los grandes monopolios abusen de la gente, por lo tanto se necesita también un control del Estado para poder direccionar los rumbos del país, lógicamente esas no son competencias de legislativo, pero legislaremos en torno a esos beneficios. La no precarización, por ejemplo, de la del tema laboral, no podemos precarizar el empleo, tenemos que proteger a la gente, tenemos que defender a la gente, habría que revisar también estas, luego de pandemia, estas estas estos refinanciamientos que se hacen de los créditos que se otorgaron a los ecuatorianos y no pudieron cumplir, cómo es que el sector financiero está haciendo refinanciamientos, capitalizando los intereses y volviendo a cobrar intereses cuando se hace el cobro por vía judicial. Tengo muchos clientes que pidieron cinco mil dólares y hoy tienen sentencias que les pretenden hacer pagar más de dieciséis mil dólares. Entonces, todo ese tipo de cosas debe tomarse en cuenta en el momento de definir tu posición ideológica. La posición ideológica es defender las libertades, pero el Estado debe intervenir para no permitir abusos y regular las cosas en favor del pueblo. Iván, así como usted acaba de mencionar que está seguro que tiene los votos para llegar a la asamblea, ¿cómo ve el panorama de los candidatos presidenciales? ¿Considera que Jan Topic puede aspirar a por lo menos llegar a la segunda vuelta? Porque las encuestas digitales nos muestran una realidad diferente. A ver, todavía quedan veintiocho días para cerrar el tema de oír a las urnas. Hay una última encuesta de ese datos que no le ha atinado siempre a lo que ocurre en las urnas, pero hay una encuesta de ese datos y hay otro tipo de encuestas digitales que definen claramente cómo están las posiciones. Hay todavía una gran cantidad de indecisos que yo creo que se van a decantar por el tema de la seguridad. Hay un liderato evidente de 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 Luisa González y haciendo un análisis más allá de 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 del fragor político que se puede tener que le da una ventaja, veamos, si le alcanza o no le alcanza, lo más probable es que en este momento no le alcance para llegar en primera vuelta. La pelea, la pelea está por el segundo lugar y hay que ser honestos y frontales. En el segundo lugar, Jan Topic tiene posibilidades reales para llegar a la segunda vuelta. Es decir, nada está dicho, las organizaciones políticas, los estrategas políticos están usando el tema de las encuestas como para bajar la popularidad de uno, subir la popularidad de 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 otro. Jan Topic está creciendo, está si sacamos el promedio de todas las encuestas entre el siete y el 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 cuatro por ciento, Jan Topic sigue creciendo, él tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja de Jan Topic? Que el conocimiento de Jan Topic es bajo, es decir, no toda la gente le conoce. Estoy seguro que cuando escuchen su propuesta, cuando lo conozcan, cuando este este conocimiento del candidato crezca en 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 números porcentuales, también va a crecer su posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Ok, estaremos expectantes de lo que suceda el 20 de agosto y posterior al conteo y ahí sabremos si realmente las aspiraciones de Iván Moreta como de Jan Topic se concretan ya en las urnas. Esto depende del voto popular más allá de las posibilidades que cada uno considere que las tiene. Queremos agradecer al abogado Iván Moreta por participar con nosotros en este diálogo aquí en www.radiolacalle.com Muy amable abogado, gracias. Muchas gracias Edison, muchas gracias Natalie, un saludo cordial, me despido de esa enorme audiencia que tiene Radio La Calle y el noticiero La Ventana. Muchas gracias por escuchar la propuesta. Gracias Iván.